El proceso de matrículas para este año 2016 era una interrogante para muchos centros de estudios, dado que la gratuidad jugaba un gran rol dentro de las universidades estatales y privadas. En la región, este interrogante poco a poco ha dado respuestas de que la gratuidad quedó por debajo de una carrera acreditada. Hasta el momento ya llevamos el 95% de los matriculados, lo que es súper bueno. Tenemos carreras que bastante tiempo la demanda había bajado, que ahora ha subido bastante, como trabajo social, por ejemplo, sociología. Se ha visto que hay un interés mayor este año, así que estamos súper contentos con eso también. Con un poco más de 800 cupos de matrículas para este año, la Universidad Arturo Prat ha mejorado sus estadísticas en comparación al proceso 2015. Nosotros tenemos unas vacantes de 837 vacantes, tampoco somos una universidad más pequeña, en ese sentido, en todo el sistema educacional. Y ya en este momento llevamos alrededor de los 800 estudiantes matriculados, así que en realidad estamos casi con nuestras vacantes cubiertas. Trabajo social, sociología y carreras tradicionales como ingeniería son algunas de las opciones que han tomado los alumnos de la Universidad Arturo Prat. Por otro lado, en la Universidad Santo Tomás, los nuevos alumnos se han inclinado por carreras acreditadas, en donde también ya tienen cubiertos casi todos los cupos para este 2016. Ya hemos bordeado el 85% de las vacantes para este año, solo a mediados de enero, por lo tanto nos quedan 15% de las vacantes disponibles, que son aproximadamente solo entre 180 y 200 matrículas. En este caso, los estudiantes optaron por carreras del área de la salud, tanto técnica como profesional, y también derecho y psicología. El proceso de incertidumbre era más bien generalizado, no obstante estábamos seguros que nos podía ir bastante bien, porque tenemos obviamente el apoyo de la comunidad quiqueña, y eso se ha visto demostrado en las matrículas, por lo tanto podríamos decir que en términos de gratuidad no nos hemos visto afectados. De hecho llevamos más matrículas que en la misma fecha del año pasado. Punto con ello, los propios alumnos dejaron en claro sus preferencias, y con ello, ¿cuál fue el parámetro para ingresar a la universidad elegida? Es estatal y yo quería estudiar en una universidad que fuera así, y además me han dicho que es súper buena, y la carrera que yo elegí tiene unos laboratorios súper buenos, así que los quiero aprovechar. Tienen más posibilidades de beca interna, yo soy deportista, y me facilita tener una beca, un currículo, un deportivo, como se llama acá, para ayudarme un poco a pagar la mensualidad. Porque acá la carrera que yo quiero estudiar está acreditada, entonces eso igual es algo importante, un punto importante que hay que ver antes de matricularse a cualquier carrera. Es la única universidad que cuenta con la carrera que yo quería, y logré el puntaje para entrar acá, y bueno, la carrera que me gustaba, y era mi primera opción. Sin lugar a dudas, en Preferencias no hay nada escrito. Por un lado, algunos alumnos privilegian la gratuidad, y en otros, la acreditación de sus futuras carreras. Recuerde que si está interesado en optar por la gratuidad, ya se abrió una nueva etapa para postular, que se extenderá hasta el 9 de febrero.